En realidad, la Tierra es más o menos como vemos en pantalla científicamente. No es una esfera perfecta, también no es una, digamos, esferoide ovalada, sino que parece una papa, una papa, una papa, una papa. De alguna forma, según este mapa, que es el último mapa que tenemos respecto de la ciencia, pero que quede claro cómo ha ido cambiando. No es una esfera perfecta porque el planeta está en rotación. Y al estar en rotación, se agranda un poquitito en el Ecuador y se achata un poquito en los polos. O sea, el planeta Tierra es como un huevo, sino de hielo. Es gordito en el Ecuador y es achatado en los polos. Es gordito en el Ecuador y es achatado en los polos. Es gordito en el Ecuador y es achatado en los polos. Eso es el planeta Tierra. Eso es el planeta Tierra. Una papa. Es gordito en el Ecuador y es achatado en los polos. No es una esfera perfecta. Es como un huevo. Si eres maestro te pido encarecidamente que muestres este video a tus alumnos Para evitar que más mentes jóvenes sean timadas por el internet Y para evitar también que la epidemia de la ignorancia se siga difundiendo El que tenga entendimiento que entienda Póngase a pensar un rato y dense cuenta de lo ridículo que suena esto Lo que me da pena de todo este asunto es que tenga que estar haciendo este video en pleno siglo XXI Eso es lo que hago Yo soy Neil deGrasse Tyson, b***h ¡Gracias! 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 ¡Gracias!